¿Cómo está Agustín en este momento? ¿Cómo está con el tratamiento que está recibiendo en Estados Unidos? Bien, está muy bien. Está dando resultados visibles. Muchos de los siete tumores que tiene se achicaron y otros se mantuvieron del mismo tamaño. Venía evolucionando bastante rápido, así que está formidable yendo a la escuela para cuidar su parte emocional y que pueda compartir un tiempo con niños en un ambiente sano y activo. Así que, formidable. Bueno, nos alegramos mucho entonces que todo esté saliendo bien. Y vamos a resumir un poco cómo fue todo, ¿no? ¿Cómo empezó a recibir ese tratamiento con ese medicamento que en ninguna parte del mundo está habilitado, lo que dice el Ministerio de Salud Pública es eso, para niños y para este tipo de cáncer? Exacto. Todo comenzó cuando un viernes 17 de diciembre en nuestro país y en varios lugares del mundo nos dijeron no hay más por hacer, se terminó, no hay más opciones. Fue increíble porque teníamos que preparar el funeral, pero de verdad, esto no es broma cuando lo digo. Nos vinimos a buscar esto mismo, a no darnos por vencido, porque él estaba muy bien, no era un niño desahuciado. Así que llegamos aquí, el 9 de enero tuvimos la primer consulta, lo operaron por cuarta vez aquí en Estados Unidos. Empezaron con unas quimios experimentales, varias quimios, y no funcionó, así que se le tuvo que dar quimios y radios, que era impensado porque él se había tenido radioterapia y no se le podía dar más cantidad. Y bueno, mientras recibíamos los resultados de los tumores, fueron para varios lugares, uno de ellos fue para Texas, donde se descubrió que presentaba lo mismo que presentaban algunas mujeres con tumores mamarios. Un exceso de proteína HER2, que hasta el momento no se sabía, no es por protocolo, no está en la lista hacerle este examen cuando los niños presentan tumores cerebrales, y bueno, dio que quedaba positivo. O sea que ahí comenzaron a darle esta medicación que se llama Herceptin, así que bueno, después de un tiempo se hicieron resonancias y estudios y dio positivo, de que estaba dando efectivos resultados. Así que bueno, sabíamos que cuando íbamos a venir todos es nuestra responsabilidad. Auxin ha sido ratón de laboratorio y firmamos documentos donde, bueno, si sucede algo, está bajo nuestra... Responsabilidad de ustedes. Exacto, exacto. Bueno, pero era la última alternativa y está ahí. Exactamente. No había peor pronóstico para él que quedarnos en Uruguay y preparar su funeral. Así que imaginate que hicimos todo lo que podíamos hacer y... Bien. Ahí seguimos escuchando por teléfono, Natalia. En este momento, otro de los problemas más allá ahora de esperar el fallo del Tribunal de Apelaciones por este medicamento y por terminar el tratamiento en nuestro país y que siga evolucionando la salud de Agustín, tienen un problema con la visa. La Cancillería los está ayudando porque ustedes fueron con visa de turista que se está terminando y necesitarían una visa humanitaria. ¿Cómo son todos esos trámites? No, no. En realidad, a ver, nosotros nos vinimos con visa de turista porque en realidad no sabíamos por cuánto tiempo ni a qué íbamos a venir. O sea, no sabíamos. Era visa de turista realmente. Luego se pidió en junio, se pidió una extensión, gracias a la Cancillería nos consiguió un abogado que después finalmente no cobró porque lo hizo humanamente. Lo que se hace es pedir a migraciones una extensión del permiso para quedarnos dentro de Estados Unidos y se logró por seis meses. Eso vence el 28 de diciembre. O sea que hay que hacerlo tres meses antes, hay que empezar con el trámite. O sea que ahora seguramente en septiembre tengamos que empezar con el trámite porque no podemos, bueno, nada, quedarnos tranquilos con ese tema porque una vez que los papeles están mal, ya todo sería mucho más complicado. Bien, bien. Porque aquí las informaciones sí son varias y entreveradas. Sí, claro. ¿Y tienen información, Natalia, de cuánto tiempo puede demorar el Tribunal de Apelaciones en definir? No, ¿sabés que no? Eso es lo que nosotros estamos esperando. Eso es claro. La jueza falló a nuestro favor, el Ministerio apeló. Estamos esperando que designen un tribunal y que este nos dé el resultado a favor o en contra de Agustín para ver cómo seguimos. Esto lo vamos viviendo paso a paso. Así que lo primero ahora es esperar el fallo del tribunal. ¿Y tuvieron algún contacto de parte del Ministerio de Salud Pública que se había reunido además con el laboratorio? Pues se rumoreó que sí y no, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No, no. En realidad siempre lo digo, es muy gracioso. Nosotros estamos para otras cosas y leemos mucho y escuchamos y nos enteramos por ustedes siempre. Pero contacto, como yo lo leí, contacto directo por este medio, este teléfono, conmigo, mi esposo, ninguno. No, ninguno. Solo nada. Nada. Seguimos esperando y nuestra abogada también, ella tuvo un llamado del asesor de vaso solamente para dejarnos saber que estaban trabajando en el tema y nada más. No estamos trabajando en conjunto. No estamos haciendo las cosas en conjunto con comunicación y demás, no. Y mientras el tiempo pasa, además, ¿no? Sí, lo bueno por lo menos, me imagino la alegría, Natalia, de la gente de Troche, que ya manifestó el apoyo que tendrían para costear el tratamiento acá, ¿no? Sí, sí. No tenemos dudas. Mirá, desde que empezamos todo esto y estamos acá, llegamos a Estados Unidos gracias a la solidaridad de la gente. Ellos han hecho posible, a través de ferias americanas, de rifas, de fútbol, de un montón de beneficios, se ha logrado pagar absolutamente todo lo que se le ha hecho a Agustín. Y ahora aparecieron ellos... La empresa Doña Coca. Exacto. Si el fallo no sale a favor de Agustín, ellos se van a hacer responsables del costo por un año de esta medicación. Esta medicación que funciona, que está claro... Que está comprobado en Agustín, que funciona. Está comprobado en Agustín, no en otros niños. Agustín es el primero. Y se comprobó en el juicio que tuvimos, porque así lo dictaminó la jueza, que le dimos todas las pruebas necesarias como para que ella diera un fallo positivo. Así que bueno, si se la sacan a esta medicación, a veces es crudo, porque estamos hablando de una situación límite. Si se la sacamos, o sea, se muere directamente. Volvemos a diciembre del año pasado. Es tan crudo y real, y me gusta hacerlos entender, porque no es que, a ver, se le pueda dar otra cosa. Se descubrió esto. No hay... A ver, si se ponen a leer un poco, ependimómanas, clásico, grado 3, hasta el día de hoy, niños que hayan tenido tantas recurrencias y probado tantas quimios, no hay vivos. Y esto lo que lo hizo es reducir y mantener. O sea que si se la sacamos, sería, bueno, bastante complicado, cosa que no va a suceder, obviamente. Y también, bueno, quién se hace responsable, porque ellos a veces, he escuchado decir que puede llegar a tener efectos secundarios y demás. No hay peor efecto que no dársela. Es claro. No hay peor efecto. No hay otro. Estamos hablando de una situación límite de vida o muerte real. Y supongo que al negársela, si llegara a suceder, alguien se va a hacer responsable. Claro. Natalia, muchísimas gracias por este contacto. Y un abrazo grande. Muchísima suerte. Un abrazo grande para toda la familia, en especial para Agustín. Gracias. Muy amable y un placer. Gracias nuevamente a ustedes y a toda la gente que nos han apoyado con todo el amor y la mejor energía. Muchísimas gracias. Bien, hay que ver entonces el tribunal qué tiempo tiene y qué es lo que falla. Y bueno, lo que dice el Ministerio de Salud Pública es que además de permitir entonces el ingreso para este tipo de tratamientos en niños, necesitan también tener como un contacto con los médicos que lo están tratando porque esto es experimental, como nos decía ella, con el primer niño que además está comprobado que le está haciendo bien y seguir como un tratamiento desde Uruguay con alguien de los que está investigando este efecto en Estados Unidos. Y un costo de un remedio que es de 9 mil dólares por mes, ¿no? Por mes, sí, en declaración. Algo que una familia es imposible que pueda observar. Imposible, imposible.